Allí donde tú estás está mi voz Que llora al recordar nuestra gran felicidad Y ahora que no estás no puedo soportar Tanta soledad, también quiero morir Yo vuelvo al lugar de nuestras citas Y lloro al contemplar que allí también murió El árbol que los dos regamos con amor El pobre no aguantó y de tristeza se marchitó Hoy vengo aquí a llorar sobre tu tumba Te vengo a recordar que hoy se cumple un año más Que nuestro amor en la muerte podrá separar Aunque todos los tiempos se fueran terminar Aunque todas las luces se vuelvan a apagar Nada de este mundo nos podrá separar Y allí estarán Hoy vengo aquí a llorar sobre tu tumba Te vengo a recordar que hoy se cumple un año más De nuestro amor en la muerte podrá separar Aunque todos los tiempos se vuelvan a apagar Aunque todas las luces se vuelvan a apagar Nada de este mundo nos podrá separar Nada de este mundo nos podrá separar Y allí estarán Mi amor ¡Suscríbete al canal!